¿Cómo se manifiesta la debilidad en los pacientes de esclerosis múltiple? Porque no es lo mismo que a veces digas, es que no aguanto esta cosa porque está muy pesada, o de verdad no aguanto el vaso con agua porque siento que se me cae. La debilidad entendida como un trastorno del movimiento motor es pérdida, literalmente es pérdida de la fuerza, pérdida de la fuerza en alguna parte del cuerpo. En pacientes con esclerosis múltiple la debilidad puede ser focal, se puede debilitar la mano, que tenga dificultad para moverla, regional, que tenga pérdida de la fuerza de la extremidad, todo relacionado con una alteración de la melina en un sitio específico, una placa, una nueva mancha blanca que se coloca exactamente en el área donde se produce el movimiento. El cerebro tiene una cosa que se llama somatotopia, hay una, esa somatotopia traducida al español, es la representación en el cerebro de cada parte del cuerpo. O sea, si usted tiene, si un paciente con esclerosis múltiple tiene una lesión que le afecte una parte específica de donde van las fibras, se puede producir debilidad, se puede producir debilidad de la pierna y del brazo al mismo tiempo. Una habilidad que le impide caminar bien, porque se debilita la pierna, mover el brazo, tenerlo colgado, perder la fuerza e incluso debilidad de la misma lado del cuerpo. ¿Tiene que ser el mismo lado, la misma pierna, el mismo brazo derecho o puede ser...? En esclerosis múltiple puede ser, como son lesiones, como su nombre lo indica, son múltiples, puede tener debilidad de la hemicara derecha y del brazo izquierdo o de la pierna, o lesiones en el tallo cerebral que hacen que se crucen, porque las fibras todas son cruzadas. La debilidad entendida como trastorno de movimiento es una debilidad que puede ser temporal o puede ser permanente. Difícilmente hay intermitencias, que digas que hoy ya no tengo fuerza porque seguramente y mañana amanezco bien. Eso habitualmente no sucede. Habría que diferenciarlo de fatiga o otro tipo de alteraciones, pero habitualmente el paciente que tiene pérdida de la fuerza en esclerosis múltiple, que le dure más de 24 horas y es sostenida, seguramente es un brote. Si el paciente tiene pérdida de la fuerza y luego la recupera con el tratamiento, con esteroides, el paciente puede quedar con algún grado de debilidad, pero siempre va a ser la misma, no debe ser alternante, debe ser siempre parecida y se le puede debilitar el brazo solo, la cara sola o la pierna sola o los tres al mismo tiempo. Esa es una constante. Por eso es que también luego caminas como más despacito o más torpe porque vas como débil, te sientes débil al ir caminando. Si tienes un trastorno de la marcha por la debilidad de la pierna, caminas más despacio porque caminas, el arco de balance se pierde y entonces puede arrastrar la pierna. Puede arrastrar la pierna derecha y puede tener la mano caída y eso lo hace muy característico. Puede haber debilidad de las dos piernas por una lesión de la médula. Entonces el paciente tiene mucho mayor dificultad para caminar, pero cuando son las dos piernas hay que pensar que la lesión está probablemente en la médula, no arriba en el cerebro o en la parte profunda del cerebro. Cuando es la cara, a nosotros como clínico lo que más nos sirve es saber qué tipo de debilidad tiene. Si es de una pierna, si son las piernas, si es un brazo, si es el brazo y la pierna o si es como comprometiendo la cara también. Ahorita que me decía esto de dónde está la lesión, ¿las lesiones que están en la médula entonces se presentan más en las piernas y las de los brazos en el cerebro? Sí, o más alto. La representación del sistema motor en el cerebro nos da esa característica. Cuando un paciente llega a un neurólogo de cualquier enfermedad, el neurólogo puede localizar con precisión en qué parte, desde la cabeza hasta la médula, está la lesión. Si tiene las dos. Si tiene debilidad, si se le empieza, por ejemplo, el paciente con esclerosis múltiple, si tiene debilidad aguda de las dos piernas y pierde sensibilidad en alguna parte, en el ombligo más arriba, a nivel del seno, en las mujeres, y pierde además el control de la pipí o de la popó, ese paciente seguro tiene una mielitis, una lesión medular. Si el paciente tiene esclerosis múltiple y lo que usted comentaba, y se le paraliza la cara izquierda y el brazo derecho, seguramente tiene una lesión en el tallo cerebral. Si el paciente tiene una lesión de todo el hemicuerpo derecho, seguramente tiene una lesión en la parte izquierda del cerebro, en la parte profunda. Así diferenciamos nosotros y los tratamos. ¿La debilidad entonces no es lo mismo que la espasticidad? No, la espasticidad es la consecuencia de la debilidad si el paciente no es tratado en forma adecuada, o si el paciente tiene una enfermedad crónica que no se manejó bien, o en el caso de esclerosis múltiple, si el paciente tiene muchas, muchas lesiones, y estas lesiones son en sitios diversos que producen un problema en los músculos. Finalmente el cerebro manda órdenes y los ejecutores, es todo el cuerpo, y un músculo se mueve en pares. Aquí por ejemplo mi mano tiene contraído el músculo que está encima y liberado este. Cuando yo le hago al revés, este se contraye y este se libera. El problema de la espasticidad es que el cerebro pierde el control fino que tiene sobre estos dos músculos y se queda tieso. Le gana el de acá normalmente. Ciertos músculos ganan más que los otros porque tienen más fuerza, y literalmente el paciente siente tieso, y entonces el paciente empieza a sentir como si estuviera oxidado. El paciente siente que le cuesta trabajo, cuando se levanta le cuesta... Siente como que no llegas. Como que no llegas a levantar, te cuesta dos minutos, tres, empiezas a caminar y en lugar de que camines flexionando las rodillas, las rodillas no se flexionan, entonces el paciente camina tieso. La marcha espástica es una característica muy clara para nosotros. La marcha espástica y los músculos espásticos no son agudos. Difícilmente un paciente que tiene una lesión aguda tiene espasticidad. Generalmente queda como secuela si el paciente no está bien tratado, si tuvo una lesión muy grande, o si tiene lesiones múltiples, o si tiene una lesión medular. O se va presentando conforme va avanzando la enfermedad también. Sí, con la carga de la enfermedad que tiene más lesiones, la espasticidad se va, literalmente es que los músculos pierden el control automático y uno de los músculos está más activo, impide que el otro se pueda relajar en forma adecuada. El paciente espástico, cuando uno le revisa los reflejos, están altísimos. Y el paciente, en lugar de caminar así, camina tieso, camina tieso, camina tieso. Uno lo ve caminando y ya sabe que tiene espasticidad. Y por ejemplo, cuando la espasticidad es severa, el paciente tiene tanta espasticidad que por ejemplo en las piernas le cuesta mucho trabajo abrirlas. En caso de mujeres eso es muy difícil cuando va al baño, porque están tiesos los músculos que están muy cercanos al centro, se ponen espasticos. Esos son pacientes espásticos y se tratan como espasticidad porque es un problema habitualmente que confluye en muchas enfermedades. Esclerosis multiparticular produce mucha espasticidad por el número de lesiones y por las vías que afecta. Entonces, ¿sí puedes llegar a perder el movimiento totalmente de esa parte del cuerpo? ¿O solo queda tiesa y luego se relaja y ya? La espasticidad en sí es un gran problema porque se tiene que manejar de muchas maneras. La espasticidad severa es un problema más serio porque se puede producir una contractura muscular severa. Por ejemplo, en la mano, un paciente espástico que tuvo una lesión y la mano se le pone así. Por ejemplo, los pacientes que tienen EBC, en problemas clasivos, están así. Todos los músculos que son de flexión le ganan a los de extensión y la mano va así. Y nosotros lo vemos en el consultorio donde el paciente no le puede abrir la mano y la tiene en desuso. La mano obviamente además tiene el problema de la higiene. Es una mano que debe usar la pinza, no la puede usar. Está así de contracturado, los músculos están lastimados y el paciente lo tiene pegado al pecho. Y le duele. Y le duele, claro. Entonces, lo que hay que hacer es manejarle. Pero a veces, en muchos lugares donde no se detectan a tiempo los casos de espasticidad, el paciente puede tener una discapacidad que va de moderada a severa si nosotros no lo tratamos. ¿Y hay tratamiento? ¿Hay medicamentos para esto? Hay tratamiento médico. Todos los pacientes con esclerosis múltiple, una de las cuatro grandes cosas que tienen esclerosis múltiple, es que todos deben tener rehabilitación, estén sanos o no estén sanos. Rehabilitación o ejercicio, rehabilitación o ejercicio. Tratar los síntomas. La espasticidad es uno de los síntomas que se trata con más frecuencia. Se trata con antiespásticos. Uno de ellos se llama baclofeno, que ya está en el país afortunadamente. Hay otro que se llama lioresal. Pero hay varias formas. Se puede utilizar relajantes musculares. Se pueden utilizar medicamentos desinflamantes que ayudan a evitar la molestia. En casos de mucha espasticidad se puede utilizar toxina botulínica. Botox. En el comercio. Total, directamente inyectado. Aquí, por ejemplo, si el brazo está así, le ponemos, los que flexionas en esto se ponen botox. O le ponemos botox en la mano, que le duele mucho. En las piernas, ponemos en la parte interna de los muslos para abrir las piernas. Y el músculo que hace que estemos tiesos aquí es el cuadríceps. Entonces se inyecta aquí para que el paciente pueda tener rangos de movimiento sin debilitarlo. La espasticidad le permite a un paciente, como usted se imaginará, si está tieso, a veces los pacientes prefieren estar tiesos y no débiles. Porque cuando están débiles no pueden caminar. En cambio, cuando están tiesos pueden caminar con dificultad. Sí, como robotito, pero camina. Y el médico aprovecha y el rehabilitador, si sabe hacerlo bien, aprovecha la espasticidad a favor del paciente para que se le pueda mejorar. El paciente espástico también, como no puede mover bien, le llaman marcha en sesgador. Hace esto cuando camina. Hace esto cuando camina. Y el médico, desde que lo ve, dice, este paciente viene espástico. Y los reflejos neurológicos que buscamos, pues, están altos en todo, porque son vías que no están controladas, por eso no están dañadas. Y la espasticidad es un problema muy serio para los pacientes. Si no se trata de un paciente que tiene espasticidad, independientemente de que tenga esclerosis múltiple, independientemente de que no tenga brotes, independientemente de que esté sumamente estable y tú usando esos nuevos medicamentos, siempre se debe tratar aparte de la espasticidad. Es un tema y un objetivo de tratamiento del paciente que la espasticidad no le progresa. Y uno de los síntomas, pues, más dolorosos, ¿no? A fin de cuentas que te molesto. Molestos, dolorosos, discapacitantes. Sí, discapacitantes, porque un paciente que tiene espasticidad, muchas veces la enfermedad está estable, pero el paciente... y a veces se confunde. Se siente... y también, como comentábamos en el otro tema de temblor y de ataxias, el paciente es pástico, se pelea con su marido y se le pone en tierra. Y entonces tiene a veces ganancia. Y me decía, tengo un brote, doctor. Le va a ver qué le pasó. Y está igualito. Dice, no, no, tiene un brote. Se peleó con alguien, sí, con mi marido, mano. Arréglese. Arréglese lo que me haría. Bueno, pues, muchísimas gracias, doctor. Creo que aquí lo más importante es decir que hay tratamiento, como insistimos siempre, la rehabilitación es súper importante. Consultar y platicar todo esto que te pasa con tu médico tratante para que pueda guiarte y darte lo mejor, ¿no? Necesito un médico, una cabeza. Y en ese caso es el neurólogo. Y es muy importante la relación muy estrecha entre el médico y el paciente para que el médico le pueda ayudar a resolver todos sus problemas. Muchas veces no él, sino que tiene que tener un equipo de trabajo, un rehabilitador, un uroló, un ginecólogo, un psiquiatra, todo el equipo rodeando al paciente que es el centro de la atención, en este caso de esclerosis múltiple. Sí, porque ya vimos que el temblor, la espasticidad, ataxia, debilidad, se presentan en cualquier parte. Entonces, cualquier cosita rara, siempre comentarla con el doctor. Y la duda siempre es muy verdadera que la resuelva. Y cualquier cosa que no sepa el paciente debe hablar a su médico. Sabe que esto no sé. A veces, doctor, no le quiero preguntar porque se me hace algo muy sencillo. Todas las cosas son importantes para el paciente. Exactamente. Y más para los pacientes de esclerosis múltiple, donde los síntomas son tantos. Pues muchísimas gracias, doctor. Con sus órdenes. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Conoce la esclerosis múltiple con Antonieta Sea en Facebook y Twitter. Y que se suscriban a este canal. Gracias. Gracias.